Espíritu de Dios Viene mi vida Viene mi alma Viene mi ser Espíritu de Dios Viene mi vida Viene mi alma Viene mi ser Viene mi ser Viene mi alma Lléname, lléname De tu precesión Lléname, lléname De tu amor Lléname, lléname De tu precesión Lléname, lléname De tu amor Lléname, lléname De tu amor Espíritu de Dios Lléname, lléname De tu amor Lléname, lléname